... Siempre que regreso a Bogotá me da soroche, pues eso es lo que yo creía. Lo que pasa es que sí es algo raro que le dé a uno soroche después de estar 15 días o 20 o un mes. He descubierto que lo que me da es mucha emoción, entonces me coge la suspiradera y me alcanzo del aire. Lo que yo pensaba que era soroche es otra cosa. La dicha va volando a ras de suelo, tentándonos, lanzándonos en duelo. Y aún así perdemos las perdices. Sabemos bien dónde está hundido el oro. Pero si hay que nadar tras el tesoro. Somos los más cobardes aprendices. No digo que todo esté bien y que no exista el dolor, pero el que busca un empate sale perdedor. Algo le falta al discurso que vende el recurso de Mucarriestad. No ve que la vida es un curso para un funeral. Mucarriestad. Mucarriestad. La terquedad. La terquedad del mar enamorador. Se ve mejor desde el acantilado. Mucarriestad. Pero ya ves, nos pesan las raíces. A veces no queremos ser felices. No es el dolor del salto equivocado. Es el dolor. Es el rubor por nunca haber saltado. Lo que al final nos deja cicatrices. A veces no queremos ser felices. A veces no queremos ser felices. Gracias.